sencillas para escribir artículos de divulgación. Y entonces hay que hacernos la siguiente pregunta. ¿Quién debe elaborar la información científica? Y la respuesta puede ser doble, dice, los científicos con capacidad de exposición y con olfato periodístico para reconocer lo que interesa al público, que sepa adaptar conceptos e ideas al lenguaje cotidiano. Y por otro lado, los periodistas con conocimientos o estudios científicos capaces de entender y explicar un tema científico más que un transformador lingüístico, es un traductor conceptual. La clave es una hábil dosificación de ambos conceptos. Y aquí hay unas frases importantes, dice, no importa quién lo haga, dice, ¿quién debe contar la ciencia? No importa quién lo haga, lo importante es que lo haga bien. La forma de comunicar la ciencia es la de el tú a tú. Una parte de la divulgación es trasladar no solo los resultados y hallazgos, sino también los errores. El auténtico desafío no está en satisfacer al público interesado en la ciencia, sino en atraer al que no lo está. Y para eso, pues, nos valemos de una herramienta que se llama el artículo de divulgación científica. Hay muchas formas de hacer divulgación. Una de ellas es la escrita, ¿no? En forma de artículo de divulgación científica. Y entonces, ¿qué cosa es? Dice, es un texto expositivo, no especializado, que divulga conocimientos científicos para una audiencia amplia interesada en temas de ciencia, con un lenguaje accesible, circula generalmente en el ámbito académico y en el social. Su función es facilitar al lector el acceso al conocimiento de un tema relacionado con la ciencia. Aquí a lo mejor, a ver, déjenme ver si puedo salir tantito. Voy a comenzar contándoles un cuento. Hace muchos años escribí esto y recientemente lo he podido recuperar. Así que se los voy a contar. Se llama, érase una vez un hada que vivía en un hígado de res. Y dice, aún a principios de este siglo, existía una enfermedad incurable. Bueno, eso fue el siglo pasado. Una enfermedad incurable llamada anemia perniciosa. La cura de esta enfermedad se encontró en 1926, cuando los doctores Midón y Murphy decidieron tratar a los pacientes de esta enfermedad mortal con una dieta de hígado de res. Por arte de magia, como en los cuentos de hadas, los enfermos se restablecieron y vivieron vidas normales, excepto que estuvieron condenados a hígado perpetuo, pues la identidad del hada que ejercía tan maravillosa curación no se conocía. El esfuerzo de varios años de muchos valientes príncipes y experimentados hechiceros logró desentrañar el misterio. El hada era una sustancia roja que sorprendentemente contenía cobalto y poseía el color típico de algunos compuestos de cobalto y aminos, por lo que se le bautizó con el nombre de cobalamino. Sus poderes tan impresionantes para mantener la vida de los enfermos de anemia perniciosa llevó a sus descubridores a clasificarla con otro conjunto de hadas indispensables para la vida, las vitaminas, y se le dio el número 12. También se descubrió que algunas bacterias eran capaces de producirla y desde entonces se liberó a los enfermos de anemia perniciosa de la dieta de hígado perpetuo. Actualmente la vitamina B12 está totalmente caracterizada y se sabe que ayudan por lo menos en la veintena de procesos fundamentales para la vida. Las maravillas que ella realiza a nivel molecular son sujetos de estudio de otros valientes príncipes y hechiceros de hoy. Yo diría que princesas y hechiceras de hoy porque las mujeres están muy interesadas en todas estas cuestiones de la ciencia. Y vean, en una página he contado una historia. De eso se trata prácticamente la divulgación, en contar historias. Entonces voy a dejar esta parte para regresar aquí, pero a su vez... Doctor, le recomiendo que deje de compartir y comparta mejor su pantalla completa. Por si va a estar usted navegando entre... ¿Entre pantallas? De las pantallas, es mejor sí, porque ahorita de hecho nos quedamos viendo los PowerPoints. ¿No vieron el cuento? No. Lo escuchamos. ¿Lo escucharon? Sí. Uy. Y ahorita, ¿se pueden ver esta presentación diferente? Sí, ahorita vemos... De hecho, ahorita estamos en la pantalla de PowerPoint. Ok. Pero si va a usted estar navegando entre otras páginas web y otras aplicaciones, lo ideal es que comparta completamente su pantalla. Ah, ok. Bueno, a ver. A ver, si quiere déjele de compartir... Déjele dejar de compartir en la parte de hasta arriba. A donde dice detener, ¿verdad? Ah, déle. Ok. Y vuelva a compartir, pero ahora active la opción que es pantalla. ¿Para quién compartir? Ahí debería de estar pantalla. Pantalla. Uno. Dice pantalla uno. Sí. Y entonces ahora sí vemos toda su pantalla. De hecho, vemos en la parte inferior los íconos de las aplicaciones, aplicaciones y todo. Y ahora sí vamos a poder ver sus otras herramientas. Ah, no, ya está. Ok. Bueno, les comentaba ese cuento que realmente es una página nada más. Apareció en la revista Educación Química, a la cual trabajé un buen tiempo y me dio la experiencia para precisamente hacer la revista de licuado. Bueno, se acordarán que hace mucho fueron los 150 años de la tabla periódica y me invitaron a platicar sobre algún tema de la tabla periódica. Y entonces platiqué sobre esta cuestión que es el descubrimiento del banario. Y hay que decir que es el único elemento de la tabla periódica descubierto en México. Y lo logró Andrés Manuel del Río en 1801. Bueno, él quedó maravillado con los minerales mexicanos, entre ellos este de aquí que es la vanadimita. Y es un compuesto bellísimo, ¿no? Y que lo hizo sospechar de que había un elemento interesante aquí, en este compuesto. Así que estudió el mineral, él trabajó para la Escuela Real de Minas y logró aislar un elemento. El banario ocurre en varios, varios minerales, todos ellos con colores extraordinarios. Por ejemplo, en el mineral de carnotita, es una fuente de uranio, también a la vez que lo es de banario. Pues pasaron varias cosas antes de que Gabriel Sebstrom volviera a descubrir el banario. Lo que pasa es que los escritos de Andrés Manuel del Río se fueron en un barco a Europa, pero el barco, pues, no llegó a su destino. El mar se lo tragó. Y por lo tanto, se tragó los resultados de Andrés Manuel del Río y se supieron hasta ya mucho después que esta persona volvió a describir el banario. Y esta persona le puso banario en honor de la diosa Banadis, una diosa nórdica de la belleza, debido precisamente a los colores tan hermosos que tienen los compuestos de banario. Ya en 1860, Henry Henry von Roscoe lo aísla completamente a este elemento. Y bueno, ustedes pueden ver, es un metal de este color brillante que resulta que ya se había descubierto mucho antes sus aplicaciones. Una de sus aplicaciones es hacer acero muy fuerte en las espadas famosas de Damasco. Eran una aleación entre hierro y banario. Y bueno, la historia continúa en que Henry Ford se dio cuenta de que los autos caminaban muy despacito porque eran muy pesados, ya que su chasis era de hierro. Entonces, se estuvo experimentando y resultó una aleación más ligera y muy resistente que es precisamente el acero albanario. Desde entonces, los chasis de todos los coches están hechos de acero albanario. Y podríamos decir que es lejos de nosotros este compuesto, pero no. Muchas de las herramientas que usamos normalmente están hechas precisamente con acero albanario, dada su resistencia. Pero una cosa muy interesante es que hay organismos marinos que toman del agua de mar el banario y lo concentran muchísimo. Muy extrañamente. Sin embargo, también ocurre a nivel terrestre organismos como estos hongos que son precisamente venenosos por la gran cantidad de metales que absorben, entre ellos el banario. Nosotros estuvimos estudiando compuestos que contienen el anión de cabanadato. Este anión resultó precisamente de que un estudiante me pidió hacer su tesis. Nosotros trabajábamos cobre y yo le dije, bueno, ¿por qué no intentas lo mismo que estamos obteniendo con cobre con banario? Y resultó que obtuvo unos compuestos totalmente inesperados con esta estructura. Y de ahí pasó aquí, obtuvo estos pequeños cristales los cuales tuvimos la fortuna de hacer la estructura por rayos X y sorprendernos de una estructura muy interesante. Y ya estudiando un poco más de qué acción tenía el banario, pues llegamos a esta cuestión de que en los compuestos de banario tienen la actividad para reducir los niveles de azúcar en la sangre. De tal manera que hicimos unos experimentos en los cuales pusimos nuestro compuesto, se lo inyectamos a ratitas muy especiales, estas ratitas Locke-Evans, que son un modelo de obesidad. Ellas comen todo lo que se encuentran hasta que crecen de una manera tremenda. Y resultó que comiendo nuestros compuestos, en lugar de ponerse gorditas, pues no, se quedaron igual en los que no tomaban una dieta que las iba a convertir precisamente en obesas. Así que hay una gran diferencia entre la que come esta dieta hiperglúcida, la que come también dieta hiperglúcida, pero tenía inyectado nuestro compuesto y las que no comen la dieta. De tal manera que esto nos sorprendió muchísimo y quiere decir que este compuesto pudiera tener acción para prevenir la obesidad y subsecuentemente la diabetes. Este es prácticamente un sueño en el cual pensamos que alguna vez nuestros compuestos pudieran ser ya aplicados en humanos. Tenemos las patentes correspondientes, pero aún falta mucho por recorrer para poderlas ingresar a un humano. Doctor, me pregunta ¿qué es el compuesto V o 4? Me imagino que es esto que nos está explicando. Sí, es vanadio oxígeno. Vanadio oxígeno. Sí, fundamentalmente son óxidos de vanadio que se llaman polioxometalatos, o sea, son aglomerados de metal oxígeno que ocurren en la naturaleza y estos que los hacemos nosotros. Y bueno, de esto podemos concluir. De hecho, nosotros hemos estado sintetizando de cabana datos y ciclo tetrabanadatos. Hemos reportado ya varios de estos compuestos y los hemos estudiado por todas las técnicas que hemos podido obteniendo compuestos muy, muy interesantes que pudieran ser precisamente útiles en el tratamiento de la diabetes y el tratamiento del cáncer. Uno de estos compuestos es lo que nosotros publicamos. Esto es la tesis de Eduardo Sánchez Lara, actualmente doctor. Y este es uno de los artículos que afortunadamente ha sido muy visto, así como se ve aquí. La práctica, actualmente, ya más de tres mil setecientas vistas tiene este artículo. Y, bueno, relacionado con esto es que hay otros autores que han demostrado la actividad antiproliferativa de los compuestos de banal, sobre todo en el caso de melanoma molecular. Entonces, este, el melanoma maligno. Entonces, este, eso pone de relieve lo que hace el laboratorio de bien orgánica aplicada donde trabajamos nosotros y la colaboración que tenemos con la facultad de ciencias químicas con el grupo de química teórica del doctor Francisco Meléndez. Este, y bueno, aquí está el equipo, aquí está Eduardo, que aún es doctor, ya, afortunadamente, y dos de mis estudiantes que están a punto también de ser doctor. Gracias. Ok. Entonces, bueno, en este pedacito quiero haber, espero haberlos convencido de que el banario hace compuestos muy, muy bonitos, pero además muy útiles posiblemente para el tratamiento de enfermedades. Y todo esto se lo debemos a Andrés Manuel del Río que en México descubrió el banario. De hecho, la Sociedad Química de México entrega un premio a los mejores químicos y químicas cada año y el premio se llama Andrés Manuel del Río. De tal manera que México ha contribuido precisamente a la tabla periódica con unos elementos que hace compuestos extraordinariamente bellos, pero también bastante útiles. Y ya, ahí se acaba esta parte y como dices, si puedo salir de esta pantalla escape. De hecho, me preguntan aquí, a lo mejor reformularía la pregunta, aunque a lo mejor sí está ya, ¿cómo ayudan estos compuestos en el tratamiento de la diabetes y del cáncer? Ok. Tienen esta posibilidad, de hecho. Claro. Sí, bueno, pues una de las partes es que no permiten que se desarrolle la obesidad, mantiene ayuda a que de hecho funcionen como si fuera insulina. algunos dicen que son insulino-miméticos, es decir, aquellas personas que no producen insulina como los diabéticos tipo 1 pueden beneficiarse con este tipo de compuestos porque hacen la misma acción de ayudar a que la glucosa entre a sus células. y bueno, la cuestión de cáncer es algo que estamos investigando muy fuertemente actualmente, de hecho, es a lo que estamos más dedicados y también está cada vez más saliendo a relucir que ayuda a la destrucción de las células cancerosas por una una inducción de un proceso que se llama apoptosis en la cual se programa la célula para que se vaya muriendo. Entonces, este tipo de compuestos tienen esas propiedades. Muy bien. Entonces, no sé si regreso. Ajá. Pregunta Juan Carlos Velázquez. Bien interesante, dice. Entonces, es una metaloproteína. es un metalo compuesto que, bueno, está dentro del terreno de los metalofármacos, que es una de las ramas de la bien orgánica que está creciendo muchísimo. O sea, metales que a través de sus compuestos pueden inducir acciones de tratamiento de enfermedades. Muy bien, pues ya veíamos aquí que de eso se trata. Vean que esta plática que les acabo de dar se puede convertir en un artículo y ese artículo puede ir a una revista de investigación, muy bien, una revista de divulgación o a un periódico o a otro tipo de revistas o se puede poner en un blog o se puede volver un podcast o un video inclusive. entonces algo así se le puede sacar mucho partido a contar la historia de lo que uno hace en un cierto pues contexto. Muy bien, pero a ver, aquí lo tenemos precisamente. Existe una revista que se llama Saberes y Ciencias Edita la Jornada de Oriente en Puebla y que me pidió precisamente un artículo relacionado a lo que había platicado. esta conferencia la di para todo público en Una Noche de las Estrellas y inclusive niños muy interesados en este tipo de compuestos pues quedaron interesados y quisieran leer un poco más. Entonces me animé a escribirlo para Saberes y Ciencias. Pregunta María Claudia Morales dice la vía de administración es intradérmica y Ángel Valdés pregunta si la FDA ya ha aceptado el vanadium. Ajá. Eso quisiéramos. Realmente son pruebas preclínicas o sea en animales todavía todos a nivel mundial los compuestos de vanadium están en pruebas preclínicas apenas en un futuro probablemente entren a pruebas clínicas. Muy bien. Ok. Bien. Entonces ahora quiero platicarles una analogía que me ha funcionado mucho para motivar a muchos investigadores a escribir. y es la de el rompecabezas. Dice escribir un artículo es como construir un rompecabezas. Dice ¿por qué escribir es similar a resolver un rompecabezas? ¿Y por qué? Tendríamos que estar viendo su pantalla perdón ¿no? ¿Dónde la ven? No. ¿La tendríamos que estar viendo? No, no la vemos. Perdón que lo haya interrumpido pero creo que sí nos estaríamos perdiendo de algo interesante. Claro, claro. Déjenme salir entonces. Acá. Ok. Dale. Hay que compartir ¿no? En compartir. ahora vemos eso de fin de la presentación dele usted escape tecle escape a su teclado porque se quedó en la última pantalla del PowerPoint. Ahora a ver vamos a ver seguimos viendo la parte final de la presentación pantalla negra la pantalla negra sí ok primero habría que salirse del del PowerPoint completamente con tecla escape va aquí y luego aquí dices que escape sí salirse de la pantalla negra de PowerPoint presionando la tecla escape ESC que está en la superior izquierda a ver díganme si ya ahora sí ahora vemos solo su PowerPoint si usted además del PowerPoint nos iba a mostrar no es esto 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 es lo que estamos viendo décimo paso escribir vamos a irnos de regreso por así decir antes de escribir vamos a pensar en un en esta analogía de cómo construir un rompecabezas así es construir un artículo de divulgación entonces dice ¿por qué es similar a resolver un rompecabezas y por qué esta es una buena noticia? sí hay una buena explicación de por qué tanta gente tiene miedo de escribir afortunadamente sus temores son infundados según Brian Julien y Robby Hyman separadamente la escritura nos parece dice la escritura nos parece lineal para hacer que el proceso de escritura sea más innovador y divertido hay que creer que debería tratarse como un rompecabezas escribir tiene una sensación muy lineal es parte de nuestra preparación nuestras historias en la escuela tenían que tener un principio un medio y un final en otros informes y ensayos se necesitaban una introducción un cuerpo una descripción y una conclusión sí la escritura produce un resultado lineal y creo que es por eso que asusta a la gente y por qué muchos de nosotros nos quedamos paralizados cuando nos enfrentamos a una pantalla en blanco razonamos que si no tengo mi primer pensamiento para este artículo ¿cómo puedo escribir el segundo? ¿o qué tal el octavo? ¿o qué pasa con el 37 o en el número 100? eso sin embargo es incorrecto escribir es como armar un rompecabezas será mucho más fácil comenzar si lo piensas de esa manera e incluso puede disfrutar del proceso y vamos a recurrir a pensar qué hacíamos cuando éramos pequeños y jugábamos con los rompecabezas dice ¿cómo lo haces? comience con su sugerencia número 18 empiece a escribir una lista de cosas que debería ir en algún lugar de su presentación si tiene una las cosas se pueden mover agregar eliminar y embellecer más tarde por el momento simplemente comience a poner las piezas de rompecabezas en el tablero si tiene una idea o punto clave que cree que debería incluirse en su artículo simplemente escriban si se acuerdan los rompecabezas hacíamos lo primero serían los bordes que son fáciles de encontrar y ya después nos preocupamos por lo difícil así podemos hacerle con los artículos empezar con lo fácil dice sí escribir sería una pesadilla si tuvieras que escribir tu primer pensamiento sin problemas antes de pasar al segundo después de terminar cada oración quedarías paralizado tú por otro lado no tienes este problema la escritura no tiene por qué ser una línea re estás intentando resolver un misterio empieza con el décimo la décima octava pieza es decir la que te sea más fácil esa escríbela y además si tienes otros compañeros pues que cooperen ¿verdad? primero que se haga un trabajo cooperativo y después ya a la hora de asamblar las piezas pues se haga trabajo colaborativo es decir es muy importante hacer equipo ¿verdad? tener buenos equipos hace que las cosas se hagan más rápido y tengan más éxito y ahora les voy a platicar este una idea que estoy madurando para escribir un artículo este fácilmente sin embargo pues ya había alguien que había hecho esto ¿no? ese este autor que Albert escribió esto que se llama ¿cómo escribir artículos científicos fácilmente? entonces yo he usado este esta metodología de este autor ya con muchas muchos artículos sin embargo me di cuenta de que podríamos ampliarla un poquito más él propone 10 pasos yo propongo 16 y vamos a ver de qué se trata dice el primer paso es comprender el juego de la publicación dice si se quiere publicar en una determinada revista se debe descubrir qué es lo que quiere el correspondiente director y satisfacer esa exigencia dicho de otra manera se trata básicamente de una actividad de venta la tarea consiste en crear un producto el artículo científico y vendérselo al cliente en este caso es el director de la revista una vez que esto lo ha comprado se convierte en una publicación se completa la transacción y se ha resuelto con éxito la tarea en otras palabras se ha ganado la parte el segundo paso es hay que hacerse dos preguntas esenciales por qué se quiere escribir un artículo científico y en qué revista se quiere publicar hay que pensar bien las respuestas porque una idea clara de lo que se quiere hacer y de cómo serviría de estímulo para mantener la motivación tercer paso definir el mensaje del artículo un mensaje que el autor considera interesante no es suficiente lo considerará el director de la revista elegida lo bastante interesante también como para publicarlo acá se debe tomar una decisión basada en la evidencia habrá que buscar revistas que hayan publicado sobre ese tema lo que resulta bastante fácil con una búsqueda automatizada y tratar de identificar las revistas que tengan un interés evidente en el tema hay que decir quiénes serán los coautores y ponerse de acuerdo con ellos preferiblemente por escrito no sólo en cuanto al mensaje y a la revista que se pretende sino también sobre la programación del tiempo es muy importante ponerse de acuerdo y hacer un cronograma de para cuándo quiero este artículo vean que hasta ahorita no he movido la pluma y entonces viene la analogía del taxi decidir el tema que abordará el artículo en esta analogía es preguntarnos qué pasaría si tomáramos un taxi y el taxista nos dijera a dónde lo llevo y entonces la respuesta podría ser pues no sé pero lléveme no y entonces el taxista quedaría muy sorprendido no por favor dígame dónde y entonces uno va a llegar a su destino si sabe dónde quiere llegar y lo mismo pasa con un artículo tenemos que decidir exactamente qué queremos al principio antes de mover la pluma tenemos que saber a dónde queremos llegar por lo cual la analogía del taxi se aplica muy bien después hay otras otras herramientas como son aplicar la dinámica de la explosión estelar conocer el concepto de las siete doble us y conocer el concepto de la piñata bibliográfica bueno les voy a introducir cada uno la dinámica de la explosión estelar consiste en hacerse preguntas ¿sí? entonces cualquier tema podemos ponerlo en el centro y hacernos preguntas y tratar de contestar ¿sí? bueno más bien al tratar de contestarlas bueno primero hacemos las preguntas después tratamos de contestarlas ya que las contestamos todas pues vamos a tener un esqueleto interesante podemos jerarquizar quién va primero quién va después y eso nos va a generar un índice muy bueno para nuestro artículo o sea que el uso de la esta explosión estelar es muy valioso para escribir artículos sin embargo hay otro concepto muy interesante que es el de las siete doble us en donde son puras preguntas y son las siete doble us porque en alemán todas esas preguntas se hacen empezando con una doble u en inglés ya no todas son con doble u ¿no? pero se trata de preguntas muy muy típicas que hacemos cuando queremos conocer algo y de hecho esto de los siete doble us lo usan mucho los periodistas la noticia se construye haciendo estas preguntas las siete preguntas ¿quién? ¿qué? ¿dónde? ¿cuándo? ¿cuánto? ¿por qué? entonces si usamos esta misma metodología de las siete doble us empezamos a bueno empecé a pensar qué cosa tiene siete bueno siete cosas ¿no? donde podríamos poner las las preguntas y se me ocurrió que una buena analogía sería la piñata ¿sí? y la piñata tiene estos siete picos que tendría las siete preguntas y rellenar a la piñata consistiría en hacer todas esas preguntas y meterlas dentro de la piñata pues por ejemplo aquí este es un trabajo de unos muchachos de este semestre que están interesados en los en los tratamientos terapéuticos a base de cannabis sativa que es la famosa maripola pero se hacen todas estas preguntas y las meten a su piñata vean aquí otra bastante bonita en donde ellos también están interesados en el uso de las nuevas tecnologías para el desarrollo de alternativas a conservadores químicos en alimentos y se hacen las preguntas no necesariamente saben las respuestas pero ya ya hicieron las preguntas con eso entonces está llena la piñata y yo le llamo la piñata bibliográfica porque ahora lo que vamos a hacer verdad es llenarla pero de respuestas y para encontrar las respuestas pues tenemos que este ir a buscar ¿no? pero como les decía si jerarquizamos las preguntas ya podemos tener un esquema de cómo queremos hacer nuestro artículo ¿sí? qué cosas queremos responder primero que después y cómo vamos a concluir entonces ya nos queda un esqueleto para empezar a desarrollar nuestro artículo la siguiente la siguiente parada entonces es desarrollar una estrategia de búsqueda efectiva ¿cómo hacerle? bueno lo que yo hago es que les pregunto dime en 14 palabras el mensaje de tu artículo ¿qué quieres que la gente sepa? ¿qué quieres que llegue del otro lado? después que se quebra la cabeza haciendo estas 14 palabras bueno les pido que quiten los colectores y ya al quitar los colectores obtienen palabras clave entre 3 y 6 palabras clave con esas palabras clave hay que jerarquizarlas ¿quién es la más importante? y se jerarquiza tus palabras clave de tal manera que la más específica quede en primer lugar y luego utilizando los operadores booleanos and or o don y not y símbolos como las comillas construye diferentes ecuaciones de búsqueda es decir juega con tus palabras clave utiliza los conectores inclusive las comillas y genera ecuaciones de búsqueda esas ecuaciones de búsqueda se van a introducir en los buscadores y vamos a obtener las respuestas que andamos buscando ¿no? el paso 6 construye tu bitácora de búsqueda en Excel bueno resulta que es importante seguir la pista de cómo vamos buscando nuestras respuestas si lo hacemos por Google académico si lo hacemos por Google cuando hicimos la búsqueda qué ecuación de búsqueda usamos ¿verdad? y cuántos resultados nos dio y cuántos resultados fueron relevantes para nosotros de esa manera empezamos a usar toda la plataforma de búsqueda que tengamos podemos ir moviendo nuestra ecuación de búsqueda hasta que nos vaya dando resultados que sean útiles y los vamos huelzando entonces vamos avanzando vean que tal no he movido la pluma todavía el séptimo paso dice utiliza todos los recursos que te ofrece la biblioteca central que como ya vimos en el video introductorio y como nos han invitado aquí nuestros compañeros pues es una riqueza increíble ¿no? la biblioteca central realmente tiene una cantidad tremenda de recursos que podemos usar precisamente para escribir entonces hay que salir a buscar ¿no? ya tenemos nuestras ecuaciones de búsqueda y salimos a buscar a me regrese perdón ¿ok? ¿y qué vamos a hacer después? caso el octavo paso cosecha entre 30 y 50 artículos relevantes y recientes no olvides un buen review ¿ok? de hecho en la ecuación de búsqueda podemos incluir la palabra review y nos va a traer artículos de revisión súper importantes ¿no? entonces con todo lo que cosechemos ¿verdad? ya este vean que en la cosecha pues todo lo que podamos lo vamos a meter a la canasta sin embargo hay algunos frutos que no están tan buenos ¿no? bueno pues lo mismo va a pasar con la información está bueno me espero aquí un poquito para decirles ¿sí? va a haber información que aparentemente nos nos llamó la atención pero ya al analizar en más detalle no necesariamente va a ser útil entonces tenemos que escoger lo que sí se va a quedar y lo que no se va a quedar en nuestra canasta bueno otra de las cosas muy importantes para precisamente definir qué sí y qué no lo he llamado a la tira bibliográfica dice realiza la tira bibliográfica de cada uno discrimina con qué te quedas ¿sí? entonces por ejemplo este es un artículo de los muchachos de biotecnología esta es la portada por así decir ¿qué necesito? ¿cómo puedo construir una tira bibliográfica? en los viejos tiempos se llamaban fichas bibliográficas y eran de papel y pues era laborioso llenarlas ¿no? y había que estar en la biblioteca sentados porque si no pues simplemente no no podíamos hacerlas actualmente podemos hacerlas de forma digital y por eso la he valorizado como la tira bibliográfica vean consiste en lo siguiente el título el autor los más bien los apellidos del autor y el año de publicación este todavía no se publica y sería Rodríguez Juárez 20-21 y con su título y después en su resumen yo escojo lo siguiente escojo la primera frase del título más bien del resumen hasta el primer punto decimal perdón al primer punto dale ahí y después me voy hasta el final y escojo también la última frase o una de las últimas frases si yo puedo un poquito más arriba porque me queda muy corta la última entonces escojo desde acá y entonces tengo estos renglones listos y los voy poniendo como si fuera una tira lo mismo hago así no hago el ejemplo pero lo hago con la introducción la parte final de la introducción la última partecita puede ser desde el último punto este y seguido ahí tomo en los últimos renglones unos tres tres o cuatro renglones y después me voy a las conclusiones y hago lo mismo al final de las conclusiones de tal manera que yo punto más o menos unos doce renglones que me permiten saber si ese artículo va a ser útil o no la información fundamental me la llevo y este y puedo decidir que sí y que no de tal manera que ya aparto todos mis artículos que voy a usar y ya los tengo listos y hasta el décimo paso es escribir vean que podemos hacer muchísimas cosas antes de empezar a escribir pero una de las más importantes es tener todo a la mano porque si empezamos a escribir y también empezamos a buscar entonces se vuelve algo de nunca acabar ¿sí? pues ya tenemos exactamente los artículos que vamos a necesitar listos y empezamos a escribir ahora sí entonces ¿qué vamos a hacer? pues mover cosas escribir ¿no? sacar detalles de cada uno de los artículos que nos van a servir y hacer un borrador ¿ok? para eso vamos a necesitar una cosa que se llaman las oraciones temáticas las oraciones temáticas son las que contienen una síntesis del contenido de un párrafo son oraciones que resumen la idea principal de un párrafo y hacen posible que no sea necesario leer todo el párrafo para extraer el concepto central la inclusión de una oración temática en el comienzo de un párrafo es un recurso habitual y oportuno en todo texto son especialmente importantes en los textos expositivos y en los periódicos muchas veces los lectores de un periódico leen solamente la primera oración de cada párrafo y de esta manera se enteran de los contenidos del artículo dice las oraciones funcionan como un elemento anticipador y también permiten captar la atención del lecto las oraciones temáticas sirven como guía para que las oraciones subsiguientes conocidas como secundarias por ejemplo vean acá las vacaciones fueron increíbles pudimos estar dos semanas en la playa con una gran cantidad de historias compartidas realmente relajantes vean que podemos no leer lo que sigue pero estamos seguros que las vacaciones fueron increíbles por ejemplo finalmente la batalla fue ganada por Napoleón el 2 de diciembre de 1805 el ejército francés derrotó al ejército ruso-austriaco a las órdenes del zar Alejandro I el combate duró nueve horas vean que la oración secundaria no cambia en nada que la batalla fue ganada por Napoleón entonces estas oraciones son fundamentales y podemos encontrarlas a lo largo de todo el artículo que ya hemos escrito y una de las cosas que pensamos que debemos hacer primero porque así aparece en el artículo es el resumen o el abstract de tal manera que nos damos de topes cómo hacerle para poner todo lo que queremos decir en unos 200 palabras y si no pasamos de ahí pues no escribimos nada entonces el resumen o abstract se escribe al final de todo el artículo y lo único que tenemos que hacer es ir a buscar oraciones temáticas con un conjunto de oraciones temáticas que encontremos que sean súper útiles las juntamos y nos queda nuestro abstract en menos de 15 minutos cosa que de otra manera sería súper complicado el onceavo paso que es pues volver a escribir ya nos dimos cuenta que algo no quedó también en un cierto lugar y ahora también hay que pulir la gramática que no digamos un disparate a la hora de estar tratando de exponer algo y total ya de ese borrador todo tachoneado queda al menos un borrador que pueda leer otra persona diferente a nosotros entonces el doceavo punto antes de eso es añadir los extras y uno de los extras más importantes es que bueno ya tengo mi artículo pero tengo que enviarlo al editor entonces tengo que hacer una carta al editor y aquí les presento una receta muy buena para escribir una buena carta al editor ¿por qué? porque el editor está muy ocupado y quiere que le digamos las cosas muy rápido entonces vean aquí es un sistema de 4-4-2-2 en el que podemos poner primero cómo se llama el artículo quién lo hizo y de dónde viene y a dónde queremos que sea publicado en el segundo es el mensaje de nuestro artículo de qué se va a tratar y en el tercero tenemos que decir que no hay conflicto de intereses y que este manuscrito no está siendo valorado ni considerado para ser publicado en otra revista finalmente tenemos que agradecer el tiempo del editor y quedamos en este caso las muchachas dicen quedamos atentas a cualquier indicación u observación ¿no? entonces ya tenemos el artículo ya tenemos nuestra carta al editor pero lo hemos visto nosotros todo el tiempo y probablemente no vemos cosas de tal manera que es importante que pidamos ayuda ¿sí? que haya revisores internos que prácticamente con lupa chequen que nuestro artículo se lee tranquilamente ¿no? que no tiene complicaciones de lectura que todo fluye muy bien y entonces ahora sí ya que pasó ese ese filtro pues el catorceavo paso es enviar el manuscrito entonces ya estamos muy contentos ya terminamos ya lo mandamos pero el quinceavo paso es satisfacer las demandas de los árbitros y el editor en jefe ¿sí? no necesariamente nuestro artículo va a pasar directo a publicación nos pueden decir ¿sabes qué? este tienes que corregir aquí y aquí porque no queda claro tienes que incluir tal o cual referencia porque no la pusiste en fin tienes que estar consciente de que tienes que satisfacer a los árbitros y al editor en jefe ya que lo lograste entonces ¿qué puedes hacer? el paso 16 es festejar ¿no? porque tu artículo va a ser publicado muy bien entonces les he dado un recorrido por estos 16 pasos y realmente es no es complicado y hay que hacer la analogía del rompecabezas si por un momento no me sale tal parte me voy a otra parte pero voy ganando tiempo ¿sí? así como le hacíamos poníamos una pieza después poníamos otra y fuimos construyendo hasta que las más difíciles se quedaban pero ya no eran tan difíciles porque ya estaban los huecos ahí puestos ¿no? por eso por eso la analogía del rompecabezas es muy buena ¿verdad? puedo dedicarme a las referencias un rato puedo dedicarme a las figuras a las ilustraciones o puedo irme a las conclusiones o puedo trabajar la introducción el chiste es escribir ¿sí? poner las cosas en papel para que después las podamos pulir corregir y pulir y bueno voy a terminar mi plática con estas dos transparencias esta esta es bellísima dice después de todo cuando estás enamorado quieres contarlo a todo el mundo por eso la idea de que los científicos no hablen al público de la ciencia me parece aberrante esto lo dijo Carl Sacks uno de los más grandes divulgadores de la ciencia y finalmente termino con esta frase dice la mejor posibilidad de que un país apueste por su ciencia es que la sociedad sepa lo que hacen sus científicos y bueno con esto quisiera concluir qué frase y abrir para este este preguntas qué par de frases doctor sí tan tremenda no es la única manera de que la ciencia sobreviva en una sociedad donde a veces se los se les dice que no es aburrida o que es tediosa o que es compleja pero cuando es explicada con esa pasión como la estamos escuchando bueno se antoja no definitivamente conocer algo al respecto siempre siempre salen de pronto algunos algunos comentarios sobre sobre la circunstancia de que es lo que pide el pueblo es lo que pide la gente por ahí la cuestión por decir un clásico ejemplo me voy a lo superficial o banal las telenovelas no es lo que es lo que a la gente le gusta realmente les han preguntado realmente le han ofrecido una televisión de calidad que haga que incluso con bajos ratings se creen nichos como seguramente los hay en programas culturales que de pronto nos encontramos en algunos canales que a lo mejor les pasamos hay que hay que darles la ciencia creamos nichos y creo que cuando lo escuchamos con esta pasión pues definitivamente es algo bien bien fácil de acercarnos a ella estoy leyendo por ahí los este Ángela dice que la deje por favor para escribirla saben que vamos a hacer lo que voy a hacer si usted me lo permite doctor es suplicarle que nos comparta su presentación para que la subamos bueno yo se las comparta a todos en el micrositio en el micrositio que le comenté en donde vamos a subir por supuesto su grabación entonces en algún momento si me hace usted el favor me comparte su presentación y la subimos la trepamos ahí en esto para que todos podamos visualizarla de nuevo me gustó Elizabeth Hernández dice me gustó mucho la presentación las analogías muy digeribles muy digeribles en estos 16 pasos y en tiempo récord de una hora dice gracias doctor Luis Ángel Gonzalo nos pregunta ¿qué revistas de divulgación se tienen en la UAP? ¿hay algún enlace? sí claro o sea la más famosa es elementos que ya forma parte de las revistas de divulgación en el catálogo de Conacy ya tienen lo estoy buscando de todos modos aquí sí elementos elementos se los comparto estamos bien somos parte del comité editorial casi desde su fundación y pues es una revista ya consolidada y vale mucho la pena tiene mucho más de 100 números lo estoy viendo ya es muy poderosa sin embargo es muy abierta muy plural y se ha convertido en una revista en el que es de opinión hasta cierto punto ¿no? de investigadores al respecto de la ciencia nuestra revista el interés de nuestra revista es más hacia la divulgación de lo que se hace en el instituto de ciencia y motivar también a los estudiantes de las carreras que de alguna manera están vinculadas al instituto de ciencias como son la licenciatura en biotecnología y la licenciatura en biomedicina Karina Mendoza nos pregunta buenas tardes tengo una duda entonces al momento de hacer ciencia si es válido saltarnos puntos no sé no sé a qué puntos te refieres Karina pero bueno ¿es válido saltarnos puntos? no 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 sé si lo estoy entendiendo me refiero a la escritura la escritura de artículos científicos tanto de divulgación como de investigación no podemos pensar que es lineal así como lo vemos ya publicado que así está construido de hecho no está construido así está construido desde lo más fácil a lo más complicado ¿no? y quizás lo más complicado es precisamente el abstract que resume todo lo que es el artículo y que es lo que va a ver muchísima gente a nivel mundial ¿no? entonces hacer un buen abstract tiene ese truco ¿no? pero la ciencia tiene su metodología y tiene que hacerlo así pero estamos hablando de artículos de divulgación o artículos de investigación dice María Claudia o pregunta más bien ¿aceptan de cualquier área en la revista de divulgación? sí sí de hecho no sé si todavía me des permiso de presentar este compartir acá ¿verdad? sí de hecho no he terminado no seguimos grabando así que todo esto está perfectamente grabado ok entonces bueno aquí es a donde terminamos ahí vemos el PowerPoint el PowerPoint ¿puedo? ¿tengo que salirme de ahí? exacto tendría que salirse del PowerPoint para que veamos la pantalla ¿no? quiere usted compartir la página ok sí tendría que ponerle a pantalla he estado platicando con Beatriz Espinoza aquí ¿no? sí ella de hecho nos ha estado incluso me ha pedido ponerme en contacto porque sí bueno nosotros le estamos compartiendo la grabación ok ella nos ha compartido el sitio al cual ya ya lo publiqué para todos además del elementos Watt también es compartido otro sitio muy bien muy bien ahora ok veo mi compartir pantalla 1 ah pero está en Webex ¿no? acá así es en Webex ok pantalla 1 ajá estamos viendo el Google aquí estamos viendo el Google que es muy fácil realmente entrar a Rd y aquí está la revista y aquí en archivos están los últimos dos años ah muy bien ese enlace ya se los he compartido a todos en el chat chequenme en el chat ok perfectamente y entonces aquí está precisamente el último número dedicado precisamente a la lluvia de vacunas y el COVID entonces pues las invitamos a que este por favor pues nos visiten y si quieren ingresar algún artículo tienen que registrarse y luego ya introducir lo que les va pidiendo para que llegue hacia nosotros y sea sometido a pues no es un arbitraje como tal así muy fuerte porque no es una revista de investigación claro pero sí de de pertinencia sobre todo de la de la comunicación esa es una y la otra a ver si puedo compartir si puedo regresar algo así ok si si lo seguimos muy bien podemos poner rd el cual pero en pero que nos lleve precisamente precisamente a a este youtube a ver si nos lleve entonces ahí precisamente este si si pueden no 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 me llevo directamente bueno también lo estoy buscando por acá desde aquí de todos modos les platico que como vamos a subir la grabación al micrositio donde se inscribieron ahí voy a ingresar los enlaces que ahorita nos están compartiendo y seguramente estaremos ingresando algo sobre este sitio en youtube perfecto si vean aquí no sé si si tú lo puedas este garantizar de que se oiga el video no desgraciadamente no la forma en como se comparte aquí es sin ok ah bueno entonces este voy a tratar de sacar el audio a través de un micrófono pero bueno no hay mucha garantía pero de la Benemérita Universidad de Puebla su lema es compartiendo ciencia esta publicación es impulsada para ofrecer la difusión de la vocación investigativa y los avances más recientes de la ciencia en general está dirigida a estudiantes de bachillerato licenciatura y posgrado en áreas afines así como a profesores de estos niveles educativos y a los propios investigadores interesados en dar a conocer los avances en su campo o familiarizarse con otras áreas del conocimiento como las ciencias exactas las ciencias naturales la ingeniería y la tecnología así como las ciencias de la salud y las ciencias sociales su creación fue promovido por investigadores del instituto de ciencias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla la cual ha sido la entidad responsable de su edición desde su creación hace seis años a la fecha ha cumplido la periodicidad y la publicación contando con colaboraciones en el ámbito de la divulgación científica de distinguidos académicos e investigadores tanto de nuestra universidad como de instituciones fraternas RDI-CUAP puede ser consultada tanto por lectores como por autores en la dirección electrónica www.rdi-cuap.wap.mx ok bueno pues espero hayan podido escuchar un poquito si si se escuchó si se escuchó ok si no realmente pues está en este youtube simplemente hay que poner rd-cuap y se puede si ya les he compartido a todos en el chat los enlaces y también y también Gaby Garvajal nos dice que no ha escuchado muy bien y como les digo en la sesión perdón en el micrositio ahorita les comparto los enlaces del micrositio en donde se inscribieron pues vamos a estar subiendo la grabación vamos a estar subiendo los enlaces y todo ello perfecto ya te veo también aquí maestro Vendaño la cuestión de la divulgación de la ciencia es muy muy importante para una comunidad como la nuestra el hecho de mantener este gusto ya lo dice por ahí Doris excelente presentación doctor aunque muchos quieren hacernos ver que la investigación científica es aburrida realmente con esto nos damos cuenta que están en un error gracias Doris por tu comentario nos pregunta María Claudia son investigaciones concluidas o pueden ser avances muchas gracias sí sí pueden ser avances de hecho para hacer una investigación necesitas haber reunido varia información y por ejemplo el caso ocurre con las tesis por ejemplo las tesis doctorado las antecedentes son tan buenos que podrían publicarse como 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 artículos de divulgación y se quedan guardados y es difícil que la gente sepa precisamente qué Nuestro Bendaño pues ya hemos concluido esta sesión muy interesante sí mucha nutrición en todos sentidos pero creo que esto da para más y sin duda pues si nos acepta otras invitaciones doctor sería un gustazo tenerlo de nueva cuenta tuvimos cercanos a doscientas personas estuvieron en esta sesión eso me congratula muchísimo pero lo que podemos hacer es darle visibilidad al trabajo científico finalmente parte de las conclusiones de lo que nos decía es que nosotros entendamos el quehacer de un científico y eso creo que también produce un efecto de modelaje de decir yo quiero ser como él yo en algún momento de mi vida nos topamos con personas ejemplares que podíamos seguir ese camino y creo que la universidad tiene muchísima muchísimos investigadores académicos que puede ser ese modelaje de cambio en este país y si nos permite en futuras sesiones tenerlo sería un gustazo de verdad muchas gracias Alfredo gracias doctor ok y se Eduardo Eduardo Vázquez los científicos muchas veces no merecen el reconocimiento se merecen definitivamente aquí estoy también ya estoy gracias gracias